Estar en el lugar menos indicado a la hora menos conveniente, eso fue lo que ocurrió con Carolina Mejía, la alcaldesa, hija del expresidente Mejía, porque resulta que alrededor de las 12 del mediodía, ella tenía una reunión con el fenecido Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente. Carolina fue de hecho bajada del ascensor que dirigía hacia el despacho del ministro en el momento que se escucharon los disparos. Y aquí ya tenemos que comenzar a hacer precisiones, ya está confirmado que fueron varios los disparos, no se trató de uno solo. También está ya confirmado de hecho por la familia Jorge Mera que Miguel Cruz era un amigo de infancia del ministro, tal cual señalamos nosotros y mucha gente que de manera preliminar concluyó que tenía que tratarse de un amigo de él, pero de un amigo conocido por su seguridad, la escolta que andaba con él y que veían a este señor compartir a nivel privado con Orlando. Cuando lo ven, pues no ha pasado nada, él entra al despacho porque se trata de un íntimo amigo. Pero aquí tenemos que poner el dedo sobre la llaga en lo siguiente. Una persona que entra y propicia varios disparos, se cae de la mata, que es una persona obvio que ingresó el arma al despacho. Y señores, este hecho lamentable hace que se abra el debate, al cual hay que darle respuesta rápido, de que una persona que entra al despacho con un ministro armado, presumiblemente va con malas intenciones. Porque ¿cómo tú vas a reunirte con una persona de tu confianza armado? Si más bien debería ser todo lo contrario. El simple hecho de que tú lleves un arma, ya es un reflejo de que vas con otra intención. Tú te vas a ver con un amigo. Tú no vas a un duelo. Por lo tanto, el arma de fuego no es necesaria. ¿Y a qué conclusión nos lleva este razonamiento? A que aún se trate de un amigo, cuando esa persona va a ingresar a ese despacho de ese ministro, hay que revisarla y procurar que no tenga armas de fuego. Y ese tiene que ser un protocolo. Y me voy un poco más allá. Que no tenga armas de fuego y que no tenga armas blancas. Nos hacen llegar, nos hacen saber que Carolina Mejía a ese instante está muy consternada. no solo por el hecho de que pierde a un colega, ministro, de que pierde a un amigo. De hecho, a una persona con la cual me cuentan, ella se reunía cada X tiempo porque el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía tenían una agenda en común. Pero también el hecho de verse tan cercana a, digamos, perder su vida. Pero perderla de una manera así, ¿no? Como ya ustedes saben. Es normal que se encuentre en ese proceso ahora mismo. Pero a ella le cabe aquello de que estuvo en el lugar menos indicado, a la hora menos prudente. Pero en el último instante tuvo la suerte de no ir muy rápido. Oigan bien, de no ir muy rápido. La bajaron del ascensor. Es, como se dice en buen dominicano, seguro, es fuerte. Pero quiero también, no puedo dejar pasar algo que hizo una colega. Una vez más, Nuria Piera. Y voy con ella después de esta recomendación. Energía eléctrica para toda la vida, en tu vida cotidiana, para que no te detengas gracias a SER SOLAR. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre cómo una sola inversión con una gran solución puede hacer que le saques todo el beneficio al sol con SER SOLAR. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo, con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por todo el país. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Núria, en sus medios, colgó la información de que Miguel Cruz fue la persona que financió la campaña de Orlandito Jorge Villegas. Desconocemos cómo la colega Núria Piera pudo tener esa información tan pero tan rápido, pero esa rapidez hace que uno active su sentido crítico y se cuestione si realmente es posible en términos humanos llegar a una conclusión tan delicada en tan poco tiempo. Si se fijan, por ejemplo, cuando colocamos nuestro primer comentario sobre este tema fue básicamente una impresión, porque ya la madurez de trabajar la prontitud de las cosas te hace saber lo que viene. O sea, en pocas horas, en una o dos horas se va a saber quién fue que lo hizo, el nombre de él. Pero mientras tanto, uno sube al aire una impresión preliminar y aportamos un dato que luego se confirmó, pero que era un dato, digamos, un poco al vuelo, que era el hecho de que el perfil de la persona en cuestión tenía que ser el de un individuo conocido de la persona fenecida. Y eso lo corroboró luego la misma familia en el comunicado, en donde se dice que Miguel Cruz es un amigo de infancia de Orlando Jorge Mera. Pero decir que el autor del hecho fue el financiista de la campaña a diputado de Orlandito Jorge Villegas es algo muy, pero muy apresurado. Incluso siendo veraz, si lo fuese, no sé, no sabemos, es un dato que tú tienes como que pensar un poco, antecedarlo humanamente, porque ya tú estás estableciendo una conexión entre padre e hijo en torno a ese hecho. Una conexión humanamente para nada agradable. Yo cuando vi eso, dije, bueno, Nuria Juan Seguén, ¿qué vamos a hacer con ella? Este tipo de hechos, uno tiene que pensar muy bien, muy bien, antes de decir, porque no se trata del simple hecho, que ya en sí es delicado, de decir, fulano robó. Fulano tiene un escándalo de corrupción allí. No es lo mismo, señores. Primero porque a lo otro ya estamos habituados y hasta se ha convertido en un festín. Pero en este caso se tocan fibras humanas muy sensibles. Acá nosotros, por ejemplo, con el equipo de producción, antes de ir al aire es filtrando las cosas. Y no por no decir, sino por el respeto a los familiares. A mí en particular, no me parece bien que difiero del tratamiento que le dio la colega Nuria Piera a este tema, al salir diciendo que Miguel Cruz fue el financista de la campaña a diputado de Orlandito Jorge Villegas, por demás colega también porque trabaja medios, el hijo del ministro de medio ambiente. Pero también quiero agregar otro dato. Ese protocolo del cual hablé en el primer comentario. Sabemos que hay mucha gente que se reniega a dejar el arma en su vehículo y anda con ella. Perfecto, no hay problema con eso. Ahora, a esa persona se le debería pedir que deje el arma en el antedespacho. Ahí donde dejan los celulares, ahí mismo puede dejar el arma de fuego. Porque el simple hecho de que esa persona insista, por ejemplo, en entrar armado al despacho, ya es un indicio de que no tiene buenas intenciones.